De acuerdo con Miguel Ángel Martínez Oseguera, exdirector de la Casa de la Cultura de Tlaxiaco, Oaxaca, desde que Yalitza Aparicio viajó a Venecia para la presentación de la película Roma de Alfonso Cuarón, niñas y jóvenes de la heroica ciudad de Tlaxiaco demandan espacios para el desarrollo del arte dramático. Fue hace poco más de tres años cuando el staff de Alfonso Cuarón llegó a esta ciudad para hacer un casting. Es motivo de orgullo para Tlaxiaco, para Oaxaca, para México, para la región mixteca, que una mujer que tiene dos corrientes genealógicas, que una es mixteca y la otra es triqui, pues esté brillando en el mundo entero a través de un talento que ni ella sabía que tenía. Originario de Tlaxiaco, Martínez Oseguera compartió a Notimex que para las audiciones de la película Roma, el staff del cineasta se dirigió a la Casa de la Cultura buscando a 30 mujeres, por lo que decidió llamarle a Edith Aparicio, hermana de Yalitza, quien desde niña había mostrado sus dotes en el canto. Cuando la chica o el equipo que venía a hacer el casting me dice que es viernes, son las 12 del día y que les faltan dos chicas para completar las 30 que se tienen que llevar de a la Casa de Tlaxiaco, que si no conocía yo a alguien a quien invitar. Por eso pensé en Edith, porque es una mujer muy abierta, muy sociable y por eso le invité a ella. Edith baja con Yalitza, Edith convence a Yalitza para que participe en el casting, el equipo de casting me decía son dos y finalmente se convence a Yalitza y hace el casting. Por otro lado, las madres que llevan a sus hijos a los talleres de la Casa de la Cultura aseguran que el éxito de Yalitza ha fomentado que los niños y jóvenes de Tlaxiaco se empeñen más en sus clases. El maestro Miguel Ángel Martínez Oseguera asegura que el boom que se vive con el éxito de la actriz podría ser el motor para que se concreten escuelas dedicadas al 100% a las artes en Tlaxiaco. De hecho, en alguna plática con jovencitas sí me han demandado eso, que huir a una escuela de actuación aquí en Tlaxiaco. Con información e imágenes de Maricruz González, enviada Notimex.